Amigos, buen día, hoy vamos a presentar un gran restaurante de comida mexicana e internacional que se ha posicionado como una de las mejores opciones en el estado de Morelos. Hemos recibido decenas de recomendaciones de este lugar y al fin pudimos concretar una visita. Desde el momento que llegamos a este sitio, la hostess nos brindó una atención inigualable y nos indicó los detalles culinarios y promociones vigentes. Comentándonos que tenían dispuesto un gran buffet con comida mexicana regional que no pudimos rechazar. Decidimos iniciar con café recién elaborado y pan dulce que nuestros amigos de Bambú Limón hornean para su consumo inmediato. El pan está calientito y con un sabor muy especial. No puedes irte de este sitio sin probar alguna concha, cuernito, dona, panqué o el pan de tu preferencia. Bueno amigos, ya llegamos aquí a Bambú Limón, una recomendación que nos habían hecho exhaustivamente en todos nuestros videos y amablemente mi amiga Lu, pues nos trajo aquí a conocer. ¿Qué nos puedes decir sobre este restaurante amiga? ¿Qué es lo que te gusta de aquí? Platícanos, presúmenos, abúrrenos. Pues bueno Jesús, yo te recomiendo. Lo más pedido aquí, bueno, vocacionalmente vengo a consumir a este restaurante. Y lo que te puedo recomendar es el pollo molate, bueno, recomendarles el pollo molate cuando vengan, se animen a venir aquí. ¿Qué es el pollo molate amiga? Bueno, este viene con unas especialidades de la casa, rollos de pechuga, rellenos de plátano macho, servidos con mole y chocolate espolvoreado. Otra cosa que te quiero recomendar es la ensalada Shangai. ¿Shangai qué lleva? Shangai, esta lleva lechuga, tiras de pollo, espinacas, champiñones, pimientos y anconjolí con aderezo oriental. ¡Uy, qué rico amiga! Sí, todo se ve. Y pues bueno, nosotros la verdad que hoy vamos a inclinarnos por el buffet, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, sí, de hecho el día de hoy, sábado y el domingo y el viernes también empieza lo que es esta parte del buffet. Entonces nada más esos días para que puedan venir, más que nada que son los fines de semana que estamos más con familia. Bien, entonces anímense a probar estas delicias. ¿Cómo pueden llegar aquí, amigas? Platícanos la dirección, la ubicación. Bueno, está ubicado en la parte de atrás de Reformas, lo que es Felipe Nerich, 32, Emiliano Zapata. Correcto, entonces básicamente a la vuelta de la esquina del centro de Cuauhtémoc. Así es, y una referencia nos comentaban que está cerca del Colegio Colás. Y bueno, se abre aquí de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde. Bueno amigos, vamos a empezar con la gran variedad de buffet que hay aquí en Babu Limón. Acompáñenme. Pues bueno amigos, como bien lo dijo mi amiga Luke, vamos a presentarles de forma, pues muy breve todo lo que hay. Aquí hay cafecito de olla, evidentemente. Chocolate caliente. Pan francés. Mini hot cakes. Aquí tienen unos plátanos fritos. Evidentemente pues cualquier cantidad de mieles, lechera, maple, para pues bueno, para que ustedes lo puedan disponer a su gusto. Quesadillas, placoyos, tacos y cualquier otra situación que ustedes aquí le solicitan a las personas para que, pues bueno, se lo hagan a su gusto. Vean además esta salsa, esta salsita de árbol, esta roja, pico de gallo, cualquier cantidad de situaciones para que ustedes, pues bueno, repetimos, pues se consientan como Dios manda, ¿verdad? Claro. Salías. ¿Cómo ves amiguita Luke? Ni por dónde empezar, ¿no? Una decisión difícil. Sí, hay bastante variedad. Todo, todo se ve delicioso. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí es alambre, tortas de zanahoria. ¡Ay, qué rico! ¿Ok? Mmm, huele de precioso. Y acá tenemos mole, ¿verdad? Mole. Vean nada más. ¡Ay, qué delicia! Mole. Después continuamos con... Bistec. Bistec a la mexicana y cocecilla. Con verdolagas. Con verdolagas. Vean nada más, amigos. ¡Qué rico! Bueno, arroz y frijoles charros, amigos. Vean nada más. Vamos a moverte un poquito. Vean nada más. Lleva un poquito de chicharrón. Esta es la piel del cerdo. Pues bueno, algunas situaciones que varían también en función del chef o de la región donde se elabore, ¿verdad? Claro que sí. Chicharrón con salsa roja y pollo. Pollo a la pibina. ¡Ay, mira! Tuvo mucho éxito, ¿no? Tuvo bastante éxito, así es. Y luego tenemos... Tinga y cerdo al pastor. Tinga y cerdo al pastor. Vean nada más. ¡Qué preciosidad, amigos! Continuamos. Todo se ve delicioso. ¡Pastel azteca, amiga! ¿Qué es pastel azteca? Ni idea, pero vamos a ver, ¿no? ¡Ah, ya, ya, ya! Son como chilaquiles, pero como en el centro tienen huevo. ¿Ya viste? Con huevitos, un poquito de pollo. Vienen gratinados, evidentemente. Exactamente. Entonces, esto es el pastel azteca. Sí. ¿Qué más tenemos, amiga? Saber. ¡Wow! La verdad que la variedad es muy, muy amplia. Papás, gracias. ¿Por dónde elegirás? Guaxontles. Guaxontles. Vean nada más. Se terminaron. ¡Ay, amigo! Sí, se acabaron. ¡Qué ricas! Es como... Ah, de verdad que... Me encanta, se ve delicioso. Eh, odio ser repetitivo, pero los guaxontles también me recuerdan mucho a mi abuela hermosa. Nos los hacía así. Igual, en jitomatito, una chulada, con quesillo, ¿no? ¿Tú los has probado? ¿Te gustan, amigo? Sí, me encantan. ¿Sí? Sabe delicioso. Ya... Ya tengo hambre. Está sufriendo, la verdad que está sufriendo. Bueno, sí. Está sufriendo un poco, mi amiga Lu. Solo un poco. Huevo en salsa verde y en salsa roja. Qué rico. Después tenemos huevo con chile y con calabaza. También tuvo mucho éxito, amiga, ¿eh? Con chile. ¡Exitoso! ¡Enchiladas! ¡Mira nada más! Sí, sí, sí. Hace rato comentabas que no, pero sí, sí hay. Y verdes y rojas. Obviamente las verdes son las que siempre tuve al mar. ¿Cuáles son tus favoritas, amiga? ¡Verdes! ¡Abúrrenlos! A mí me gustan las verdes más. Ya está. Sí, sí. No, hombre, la verdad que tiene una variedad, pero enorme de platillos para elegir, ¿eh? Chilaquiles rojos. Rojos. Como que lo más tradicional, ¿verdad? Así es. ¡Vientos! Y aquí, amigos, pues bueno, ensaladas, ensalada mixta, de curry, de frutos. Y pues para empezar, hacerlo de una forma, pues digamos que más modesta, lo podemos hacer con gelatina, coctel de frutas, coctel de frutas, y como lo está haciendo nuestro amigazo, pues un preparadito ahí mixto, se le puede poner yogur, hay tapioca, arroz con leche, y, oh, miren nada más, fruta al vino tinto, amigos. De verdad que es algo que, pues, pocas veces se ve, y pues yo siento que está muy, muy completo, ¿no, amiga? Sí, además está muy, muy completo y todo se ve delicioso. Así que no esperen más y anímense a conocer este hermoso lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues bueno, amigos, la verdad que estamos disfrutando de una forma, pues, muy, muy relajada este restaurante. El chico que está cantando, pues, de una forma genial, ¿no, Lu? ¿Qué te parece? Sí, 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 canta muy bonito, tiene una voz muy antica. Exactamente, y entonces, pues bueno, nosotros vamos a hacer lo propio, vamos a hacer, pues, lo que nos compete. ¿Qué te serviste, amiga? Platícanos, presúmenos. Bueno, aquí me serví un poquito de arroz, pastel azteca y visteces a la mexicana. Perfecto, pastel azteca, lo que, pues, generalmente se le conocería como chilaquiles, ¿no? Sí, es como un poquito. ¿Sí? ¿Y qué te gusta a ti cuando estás con resaca, amiga? ¡Fancita! 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 Sí, obviamente, ¡fancita! Aquí en Cuauhto nos platicaba una señora que hay un lugar donde se ponen desde las, ¿qué? ¿Cuánto de la mañana? Cuatro de la mañana ya están preparando todo, todo para exactamente los chicos que se van de fiesta y, pues, está hasta el resaque. ¡Qué malo, muchachita! También, mi guisado favorito, qué bueno que, este, mi amiguita Lucy lo capto, pero la hagas con carne de puerco y unos frijolitos charros. Con esto, de verdad, que vamos a empezar, vamos a iniciar, pues, de una forma espectacular, amigos. A su buen provecho. Pedimos algunos cocteles, de los cuales nos habían hablado maravillas. Realmente nuestras expectativas se quedaron muy cortas, con la gran habilidad del bartender para consentirnos con unos tragos coquetones. Recuerda que puedes contactar a Bambú Limón para eventos especiales. Te dejamos todos los datos de este restaurante en nuestra página de orientación en comentario fijado. Amigos, continuamos en Bambú Limón. La verdad que nos la estamos pasando excepcional. Y, pues, bueno, ya se apetece una bebida. Y cualquier cantidad de ellas están aquí dispuestas para todos ustedes. Pepino, limón y chía. Betabel con naranja. Aquí tenemos sandía. Y algo de frutos, de verdad, que, ah, delicioso. Y vean acá, hay más opciones. Esta fue la que me encantó. Guayaba con pepino, ya la probamos. Y es deliciosa. Una infusión que también, pues, es extraordinaria. Las tortitas de zanahoria. Se sirvió tortas de zanahoria, ¿verdad? Así es. Como en una salpita de jitomate. Oye, esto es alambre, amigos. Vean nada más este alambre con una quesadilla. Y, pues, bueno, su servidor pidió un tlacoyo. Algo que también les pueden hacer aquí de este lado. Y con esas salsas fantásticas que, pues, bueno. ¿Usted las prepara, madre? Sí. Vean nada más. Imagínense. Una, dos, tres, cuatro, cinco salsas diferentes. Para que nosotros podamos elegir, pues, para nuestro tlacoyo. Para nuestra quesadilla, nuestra doblada. ETC, ETC. Mi amiga Lu, pobrecita. Yo la veo muy triste. La veo muy sacrificada. Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa, Lu? Aquí ando viendo qué hay. ¿Qué más me puedo servir para acompañar esta parte? Para completarlo, ¿verdad? ¿Hasta este momento, qué te ha parecido el sitio, Lu? Muy agradable, muy bonito, muy limpio. El personal muy... Muy amable, ¿verdad? Muy amable. Entonces, todo está al cien. Sí, de verdad que, pues, no queremos llegar al cebollazo, al famoso cebollazo. Pero, por ejemplo, desde la host, que canta hermoso, todos los meseros, el chef, la persona que se encarga aquí, precisamente, de los antojitos. De verdad que son gente maravillosa. Vengan, conózcalos y, pues, los esperamos aquí, ¿no, Lu? Así es, vengan. Es espinazo en salsa roja, pero no es cualquier salsa roja, sino esta es como tatemala, ¿no, Lu? Que tiene los pedacitos como quemados, pues, prácticamente es con intención, justamente para hacerlo más rico. Vean nada más qué preciosidad, amigos. ¿A ti cómo te gusta el espinazo, Lu? Pues, no soy, no soy super fan, pero, pero igual es rico como todo. Vean nada más, vean nada más. A mí el espinazo me fascina, de verdad, que es algo espectacular. Y, repito, esta salsa no es cualquier salsa. Está bastante bien, este, pues, molcajeteada, vamos a decirlo, martajada. Y, aparte, tatemala. ¿A qué me refiero con tatemala? Que estos pedacitos negros se queman, pues, justamente con la intención de darle un poquito más de amplitud al sabor. Chicharrón en salsa verde, chicharrón en salsa roja. Y, ¿con qué se acompañaría, amiga? Tú dime. Tú guía. ¿Qué se acompañaría? Frijolitos, arroz. Yo creo que con unos frijolitos o arroz. Ya es. Frijolitos, frijolitos, charros. Fíjala, mexicana. Aquí lo pueden acompañar, pues, de una forma muy inteligente. Aquí pueden ver frijoles, charros o arroz. En este caso, yo le voy a poner. Ya, pues, al gusto de cada quien. Así es. Más chicharrón, vean. Aquí arriba es como muy redundante, ¿no? Amigos, de verdad que nos la estamos pasando increíble aquí en Bambú Limón. No tenemos, pues, nada que objetar de este restaurante. Lo único que sí necesitamos es, pues, ser como vacas. Tener cuatro estómagos para, pues, poder probar todo lo que hay. Una variedad infinita, ¿no, amiga? ¿Cómo te la pasaste? Platícanos, aburrenos. Muy, muy, muy bien. El lugar está... La música está súper agradable. Me sorprendió mi cantar el chef. El chef canta genial, ¿eh? Y canta muy, muy, muy bonito. Entonces, bueno, yo me animé a ir a grabarlo. Porque me encanta. Y, bueno, la comida está deliciosa. Y, bueno, es muy bueno. Ya estamos a punto de arreglar. Pero todo delicioso. Prácticamente. Así es. Y, bueno, anímense a venir. Claro. Es una opción, pues, diferente para que comas rico en compañía de tu familia. Ya lo vieron. También si hay, este, cumpleaños o alguna festividad así adicional. También aquí te celebran. Te consiente, ¿no, amiga? Así es. Entonces, nos esperamos. Queremos felicitar a todo el personal de Bambú Limón por ofrecernos una experiencia muy gratificante y llena de sorpresas. Desde la hostess, los meseros, bartender, el cantante y especialmente al chef que nos maravilló con sus platillos mexicanos regionales. Un enorme agradecimiento por preservar las recetas originales. Sin duda, nosotros los comensales agradecemos este gran detalle que se refleja en el exquisito sabor de cada uno de sus alimentos. El lugar está lleno de grandes detalles decorativos que te hacen sentir muy cómodo y en una atmósfera de relajación. La música en vivo, el buen trato de todo su personal y las instalaciones impecables nos hicieron sentir ganas de regresar de inmediato. La música en vivo, el buen trato de todo su personal y las instalaciones impecables nos hicieron ganas de regresar de inmediato. La música en vivo. La música en vivo, el buen trato de toda su personal y las instalaciones impecables nos hicieron ganas de regresar de toda una silla. La música en vivo.